Pero que va a hacer ahora de comer, no? Bueno, pues nada. No, pues todo lo que tiene ahí. Ahí lleva, quito las sardinitas que ya han salido. Ahí las lleva, Manoletitas. Papá, que si lo que quiere una sardinita toma. Que si lo que quiere una sardinita, toma la sardinita. Aquí no hay problema. Vamos a la sardinita. Cuidado esto, que mi que está grabando con los dos. Ahora una sardinita, niño. Venga, vamos. Ahora una sardinita, niño. Ahora una sardinita. Ay, ay, ay. Toca las flautas. Toca las flautas. ¿Quieres alguna, Miguel? Venga, voy a probarla, voy a probarla. Sí, pruébala. Gracias. Nada, hombre. ¿Os estáis pasando bien, eh? Sí, que estamos muy bien. Sí. Aquí es fresquito, aquí es fresquito, eh. Quiero un pato gaspacho. Bueno, vamos a probarlo. ¿Quién le ha hecho a usted? Sí, yo hay. Pues lo vamos a probar. Está hecho por ella. Y caracoles. ¿Por quién dice usted que está hecho? Por ella y está buenísimo. ¿Y usted lo sabe hacer también el gaspacho? Yo regular, como ella no me está. Ah, sí. Ella es... Bueno, pues vamos a ver cómo está. Tardina. Caracoles. ¿Tiene caracoles? Caracoles también hay. Vamos a probar el gaspachillo. No, lejito, lejito. Lejito, lejito. Para luego me dicen la gente, ¡Ay, te voy a tener el cumpleaños! Te voy a tener la espiritualidad. Y yo te lo veo, no, y yo te lo veo. Ya, para lo veo. Tengo ochenta y medio. ¿Ahora o tú? Ocenta. Ocenta y medio. Porque sigo a ochenta y a octubre. Y ya que se desentira para acá, seis meses. Occhenta y medio. Pues está usted muy bien, muy bien. Ya vamos para el lado. Yo no quiero para por mis caderas. ¡Dalo, dalo! ¿Y ahora qué? ¡Dale! 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 ¡Ey! 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 Esto está que diga, para que digan luego, claro, Paco lo está ayudando. ¡Claro, sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Apoyo moral! ¡Aguardo! ¡Sí, aguardo! ¡A la semana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salvado! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la Opa erste! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no conozco tu padre, ¿quién es tu padre? Dile Maldonado. ¿Maldonado es? Ay, mira tú. Guelan, 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 guelan. Mano, guelan, guelan, guelan. Y la pobretilla lo lleva a caos. Dime. Niño. ¿Quién crees ese volcán de fuego que tú tienes detrás tuya? Grábalo. Eso es amor. Eso es un volcán, amor. Ahí está. Venga, cinco meses. Sudando con este sol que tenemos, manga, por favor. Manga. 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 Hola, ¿qué tal estás? Lleva a las señoras de mi amigo, que mira a estos rites que traen en la cama. Que es algo mental, que es algo muy gorda. ¡Viva Surreana! ¡Ay, ay! Ahí está. Senderos de arenales que me llevan hacia ti, los ríos blancos, palomas, montañas. Camino de romero que me invitan a seguir, rocío hasta tu planta marimeña. Los romeros que vienen por los caminos, hasta la mitad de pato, su niño divino llegará, vivirá soñando siempre con la ola. Es que salte el albonteño, que salve de ese sueño que le espera a la pastora. A vivir el camino volveremos, entre los pinos volveremos, monta en mi carreta que te llevaré. Amanece en palacio seguir andando despacio, a pesar de mi cansancio, la mitad ya se ve. A vivir el camino volveremos, entre los pinos volveremos, monta en mi carreta que te llevaré. Amanece en palacio seguir andando despacio, y a pesar de mi cansancio, la mitad ya se ve. Desfiles de carreta que trutan el ajolín, rocíos después de ventar el quema. Mañanas de camino que suena la tamborín, rocíos son el de alba rociera. La carreta se hace paso en el sendero, y en la arena se hace venta, buen romero ayudará. Una estrella viene andando entre el tío, señor, me tira en paloma, verá el romero su aroma, en mi vigente rocío. A vivir el camino volveremos, entre los pinos volveremos, monta en mi carreta que te llevaré. Amanece en palacio seguir andando despacio, a pesar de mi cansancio, la mitad ya se ve. A vivir el camino volveremos, y entre los pinos volveremos, monta en mi carreta que te llevaré. Amanece en palacio seguir andando despacio, a pesar de mi cansancio, la mitad ya se ve. ¡Viva San Isidro! ¡Viva!